Este domingo 18 de octubre se realizó a lo largo del país un simulacro electoral de cara a las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, donde se elegirán 167 diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, de los cuales serán 113 nominales, 51 por lista y 3 representantes indígenas. Primeramente felicito al CNE por este simulacro, además de esto invito a toda la comunidad a que vengan a participar, a ejercer su voto, a todos los del Consejo Comunal, a todos los grupos que están integrados, que vengan a ejercer su voto porque realmente es muy importante. Es importantísimo, importantísimas las elecciones del 6 de diciembre porque allí se define el destino del país. Si continuamos tratando de hacer una transformación en la cual estamos montados o si interrumpimos este proceso para los venezolanos. En la construcción de una nueva democracia popular, el voto deja de ser ese máximo y único derecho para convertirse en el mínimo deber de participación política de hombres y mujeres, que ahora hacen vida activa y cotidiana en distintos espacios de organización social. Bueno, existen muchos espacios a través de los consejos comunales, se están haciendo elecciones periódicamente, a través de todas las organizaciones que existen en la actualidad, organizaciones políticas que existen en la actualidad para la participación de los ciudadanos.